Miren, hay una tendencia en Twitter de la Pucamayma, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Todo esto que ha desatado un pequeño, fue un video primero, o sea, hay dos videos de una versión donde se escucha a un joven como si fuese leyendo un poema, pero un poema bien creepy, por así decirlo. Las formas de describirlo son distintas, un poema bien creepy, un poema bien sádico. Esto se regó en redes sociales y a través de las redes sociales se hizo la tendencia de la Pucamayma y han apodado a este personaje porque desea ser un personaje Johnny la Bestia. Luego tuve acceso a varias notas de voz, que obviamente no vas a compartir porque son muy creepy, donde el joven explica, el supuesto joven explica que era que él estaba como que cocoteándose con una muchacha. Y esa muchacha, hablaban de películas y demás, y esa muchacha le decía como que háblame así en el personaje. Y entonces él ponía su voz el personaje. Ah, te voy a agarrar, te voy a hacer, te voy a... ¿En la intimidad? No en la intimidad, en nota de voz. En nota de voz. Era como para excitarse. Como que yo te mando una nota de voz a ti. Ana Carolina, te voy a agarrar y te voy a dar de pecuesta. Cosa así. Entonces, esas notas de voz se han regado en la universidad también. Ay, mi madre. En la Pucamayma. ¿Qué sucede? A las cuatro y algo, la universidad hizo un comunicado que nosotros vamos a compartir para que escuchen la posición de la universidad con respecto a este caso. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desea mantener informada a la comunidad universitaria sobre una denuncia realizada por varios estudiantes en el campus de Santo Domingo acerca del comportamiento inadecuado de un alumno y las acciones que están tomando nuestras autoridades al respecto. La situación ha sido monitoreada y como parte de nuestra responsabilidad, hemos apoderado del asunto al Comité de Disciplina de la Institución, órgano interno que actuará conforme a los reglamentos de la universidad. Queremos enfatizar que la seguridad de nuestros estudiantes no está en riesgo. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra sigue comprometida con mantener el ambiente seguro para el aprendizaje y el desarrollo de todas sus actividades institucionales. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y el bienestar de todos los miembros de la familia Pucamayma. Agradecemos la colaboración de todos los involucrados en este proceso. Al final de cuentas, lo que quiero expresarles, mis queridas compañeras, es que lo que hay como detrás es este muchacho que estaba coqueteándose con una chica. Ella le pedía nota de voz donde decía yo te aviso cuando sea muy fuerte. Sigue, sigue, súbele, súbele. Y esta muchacha lo tira para adelante, ella lo choteó. Entonces, estamos ante ahora un hiperciberbullying porque ese muchacho aún nadie lo conozca. Ya ahora tiene el apodo de Johnny la Bestia y el personaje está creado y la gente se está burlando. Tú tienes que ver todos los tweets de hablando tengan cuidado con llegar a la universidad Pucamayma porque ahí está Johnny la Bestia. Bueno, lo que él tiene que ser inteligente es sacarle entonces provecho a eso. ¿Tú crees? Eso es lo que iba a decir. Claro, sacarle provecho. Que se haga mirar. Hacerse, que comience en su Instagram con su personaje y comenzar a subirlo en la cuenta de TikTok. Es sádico. Ese tipo de cosas. Aunque no tengo conocimiento realmente. Bien, no escuché las notas que las mandaron al grupo. ¿Qué es lo que realmente él dice en las notas de voz? Hay que ver. ¿Puedo poner un chin de uno de los videos? Mira, oye. No puedo quitar de mi mente aquel imán tan traumático de la cría muerta. Por las noches, en mis sueños en descanso, tengo pesadillas con aquel pobre animal. A veces escucho sus quemidos llamándome desde las ventanillas. O sea, ese es uno de los videos, pero hay notas de voz que son más creepy todavía. Es un asunto un poquito fuerte. Mira, pero es que yo entiendo que todos en algún momento hemos enviado notas de voz que después no hemos arrepentido. ¡Oh! Que después te da como a tapena y vergüenza. ¿Tú has enviado notas de voz de que tú has arrepentido? Que si era vasco llorando con los mocos, con bombalitas de mocos y guay, 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 me voy a poner mala. Y que todo, y que sin ti no puedo vivir. ¿Tú has mandado un chin de una pobre? Ay, porque cuando me acuerdo de eso, quiero darme contra la pared, que si era loca que yo estaba. Bueno, yo lo que entiendo. Pero hoy en día, mira, entonces, si sacan esa nota de voz, sacale provecho a esa cosa. Una pregunta, María, si te sacan la nota de voz tú llorando por un macho, ¿qué tú haces? Les, ¿sabes una cosa? Que yo a todo lo negativo he tratado de sacarle lo positivo. Ten por seguro que lo positivo se lo voy a sacar. Ay, Dios mío. ¿Tú has mandado tu nota de voz dando gritos? No, dando gritos no. Yo no soy como mucho de expresar mis sentimientos. Yo lloro sola y voceo y corro, pero sola. No, pero tú haces unos videos antes. ¿Cuáles? Cuando tú te quillabas en redes. Ah, no, no, eso era porque yo tenía depresión postparto. Cuando hice una vez, hice uno, después de día a luz. ¿Y después te dio vergüencita o no? Claro, yo quisiera que lo desaparezcan de las redes sociales. Pero yo le recomiendo a ese chico que, como dice Amelia, le saque provecho y que él mismo se haga su propio bullying ya para que vea que a él no le afecta. El problema de esto es que la universidad pudiera disciplinar al muchacho. O sea, fácilmente, dependiendo del reglamento de la universidad, yo no estudié en la Pucamayma, pero hay universidades que ese tipo de conductas la sancionan hasta con suspenderle el semestre. Ay, para que tú veas. Pero entonces a la muchacha lo que le hizo un daño, porque si supuestamente es, como se dice, que ella era la que decía, mándame nota de voz con el personaje, más ácida, más, súbele un tono más, súbele más, entonces la maniática es ella. La que tiene problemas es ella, no es el pobre muchacho, el muchacho, enchulado para querer agradarla a ella, hacía lo que ella le pedía, pero lamentablemente solamente hasta ahora están las notas de voz de él y no las de ella diciéndole a él, súbele más, mándame nota de voz en tu personaje. Porque tengo entendido que ella le decía, mándame nota de voz del personaje, dime cosas así, áspera, como que tú me vas a comer, que me vas a matar, todo ese tipo de cosas, entonces esa muchacha tiene problemas. Tú sabes que aquí nuestro fabuloso equipo técnico me apunta que es también un poco parecido como a la película de fragmentado, que es un personaje con múltiples personas, con múltiples personas, ejemplo, para explicarlo. Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto la película. No, yo no, dile. Pero es un personaje que fácilmente está aquí hoy de Juan Esteban y de repente es malo, cosas así, tú sabes, en una sola persona convergen como siete personalidades. Pero porque él tenga varias personalidades, no tienen que quitarlo de la universidad. No, no, dependiendo, porque espérate, si una de las personalidades es un maniático asesino, hay que... No, pero no creo que tenga todas esas personalidades donde ella era que le pedían que saque esas personalidades. Si él lo fuera, él las saca sin ella pedirse, lo digo yo. Como dice Amelia, es más, si lo votan a él, que la voten a ella, porque ella fue que sacó eso. No creo que lo voten. Porque eso es algo personal y no debe de difundirlo. No creo que lo voten, pero... Es tan grave las notas. O sea, dice, por ejemplo, te voy a matar, te voy a hacer esto, porque cosas así asustan realmente. Un hombre te mande nota de voz y que te diga, oye, cuando te agarres te voy a matar, te voy a hurtar. Aquí hay una, óyelo. Ay, mi cielo. Comerte. Ay, comerte. Comerte es demostrarte... Yo quedé loco. Sé que cada parte de ti es sabrosa. Y saborear toda y cada una de las partes de tu cuerpo, saborear y comer tanto de tus labios como de tu piel, puede llegar tan lejos como tenerte sentada cerca de mí mientras te masajeo y te susurro al oído muchas cosas. Pero, yo no te conozco. Yo no sé si tú me llevas a tu casa y tú terminas de ir con mis órdenes. Espérate, yo no puedo más. Ay, pero... Yo no puedo más. Él va bien. Y después de él se le dice, claro, yo no te conozco. Pero yo no escuché nada malo. No. Es un poeta. Es que son notas íntimas. Es un poeta diciéndole que voy a sentar frente a mí, que te voy a susurrar. No, me espérate. Tú estás diciendo bonito. O sea, decíte, decíte. Bueno. Estás sentado frente a ti. Sí. Que te sientes en mis piernas. Pero... Comerte. Deborar tu boca. Claro, yo no te conozco, pero... Ay, te hemana. Esas eran notas de voz con el consentimiento de quien las recibí. O sea, ellos se conocen. Estaban flirteando. Ellos estaban flirteando. Según datos que yo supe. Porque según datos que yo supe, te voy a decir. Esas son cosas que uno no puede poner al aire. Uno puede secar obrito, pero... Ay, Dios. Pero, por ejemplo, una persona que me mandaron un chat dice, era mentira todo. La tipa fue que le montó una maqueta para hacerlo ver mal. Ella era que le pedía los audios. Y él, de asfixiado, se lo mandaba. Y ella los regó para curarse. Wow. Al tigre, lo metieron a un grupo donde estoy y mandaron dos minutos de voice note él explicando y contó su prueba. O sea, la tipa, lo que estamos hablando en principio, la tipa fue que lo choteó. Ella lo engañó. Pero entonces, ¿tiene pruebas de que yo hablaba ni demás? Ella, él debería de sacar esas pruebas donde yo hablaba para que tú no te veas como un loco, un maniático, sino que tenía una conversación con esa chica y que incluso en algún momento ella también te pedía esas notas de voz y que se la manden a ese personaje. Pero, ¿dónde está la parte creepy de las notas? ¿En alguna de ellas se comprometía la integridad física de la muchacha? No, es que lo creepy de esto es el cambio de personaje. Después, en otra nota de voz que ya es privada donde él dice, es que yo soy escritor y Johnny es un personaje de un libro que escribí. O sea, él está explicando que es un personaje que él creó. es su payasería. A ella le encanta que él le hable así. Olvídese de eso. Si ella la filtró y ustedes lo saben, la mayoría de mujeres, aquí hay tres, a ustedes le encantan. Y cuando tiran un hombre para adelante así, es muchas veces porque están interesadas. Claro que sí. No, porque estamos llenos de odio. Vamos a hablar. Un hombre va a llegar contigo a eso. Hola, diablo. Si tú no se lo permite. A él fue que votaron durante todo de la universidad. Me puede mandar la primera. está en investigación. Ok. Estoy con Amelia, vamos por una por una. Me puede enviar la primera nota y si no me interesa, bloqueado. Ok. Tú lo dejas que llegue tan lejos. Yo creo que esas notas de voz las sacó el novio de la tipa porque ella que se fue tan lejos con él era porque a él le gusta. Ok. Pues me están dando la razón. Seguro fue que él la descubrió y él lo sacó. Entonces como ella no sabe explicar, el chamaco dice que ella fue que lo tiró para adelante. Porque eso puede pasar. Si no le gusta, no llega ahí. Incluso un tipo te habla y tú dices, hombre, el diablo habla, bloqueado. No. Claro. O lo de gente. Puede pasar. Lo que pasa es que entiende la psiqui de estos muchachos de ahora. Fácilmente, Sigue siendo la misma de si el tipo no le gusta. No, no, no. Fácilmente la chamaquita dice que oye, oye a fulano y de forma de burla lo tiene todavía dándole el caramelito envenenado para que el chamaquito le siga mandando nota de voz. Sí, mándame más, mándame más. Y lo mandó a un coro para burlarse del pana y el mismo coro sacó la nota para adelante porque pasa mucho eso entre los carajitos de ahora. Pero lo que te estoy diciendo es que atento a ese corito de nota de voz él le dice vamos a juntarnos mañana a las ocho y fácilmente la detonaba. No, pero es la verdad pongo una tiempo que te esté recibiendo una nota de voz en esos tonos. Esa nota de voz se ve que son a larga hora de la noche. A las tres de la tarde esa nota de voz se manda. Incluso, él en una nota de voz el supuesto joven decía que ella incluso cuando le iba a almorzar decía pero vamos a almorzar juntos tú con tu cámara y yo con la mía. O sea, para que ustedes me entiendan supuestamente. ¿Y por qué lo suspendieron? No lo han suspendido todavía. La universidad está en investigación para saber de la conducta inapropiada. ¿Ahora no se puede enamorar a uno? Lo que pasa es que No, no, no. Lo que pasa es a mí me da como que tú en mi vida tú no estás de voz así. No, no, no. Así no. Cuando el hombre está atrás de una mujer hace lo que sea sin faltarle. Yo me imagino Luis, me mandaba una nota de voz sensual porque se dice oye lo que te voy a decir ábrete bien que voy. No, no, no. ¿Qué pasa con este? Yo no te imagino que te dice que dice No, no, no como él porque él se oye de cierta manera. Él le diría te voy a dar durísimo. Luis dice ponte bien que te voy a quemar feo. Están creativos ustedes. Están creativos. Pero Luis, ponte sexy y mándale una nota como que tú no mandas una nota de voz. No, que también estás aquí al aire de esta hora no podemos tener eso. No digas malas palabras digas que seas sexy. Dale, ¿cómo tú lo haces? No, pero no, pero a mí no te... El entrevistado a quien eres tú. El hilo soy yo. Voy a empezar yo. ¿Cómo tú mandas una? El modo más sexy de Ana, ¿cómo tú le hablas? No más sexy, pero una persona que me interese. Guau, dale. Hola papi, ¿cómo estás? Ay no, porque está muy seco. ¿Qué haces comiste? No, es después, espérate, es una nota de voz de que ya ustedes van a aplaudir. ¿Y cómo yo voy a mandar ese tipo de notas por aquí? Ya. Pero mi amor, pero tú puedes mandarlas disimuladas. Como ablandito. Ablanda las habichuelas, more. Claro, porque dime. Ella está pensando... Es que esa serie de que manda su picante, ¿sabes qué le dice? Y que ven a ver por qué el niño va a ver. Y no es mentira. Y como esta madre. Juan Esteban, para llegar a esa nota de voz, el tipo estaba muy avanzado en la cotorra. Pero te estoy diciendo, lo que pasa es que estos muchachos de ahora, Luis Nillano, no es que digan primera base, segunda base, ellos, vamos, vamos a esto. Ya las cosas son más rápidas. Y también es muy creativo también. Sí. Yo conocí una persona que le decían, yo te quiero ver bebiendo sangre, y él se ponía como sangre disimulada en la boca porque a la tipa le excitaba eso. Dije que tú te cortas un chingón, un dedito, y él también. Y eso era un pacto de amor, de por siempre. ¿Ustedes no hicieron eso? No. Mi amor, pero es una contaminación cruzada. ¿Ustedes no hicieron eso? O sea, tú llegaste a ese pacto. Sí, yo hice eso. Yo soy la mujer más ridícula como puede existir. Yo soy la mujer más cursi, señores. Pero no acortaste, es símbolo. Sí, con una cosita. Con una agujita. Señores, me pullé y lo pullé a él y hicimos un pacto. De rodillas. ¿Hincados? Sí. De rodillas. ¿Hace cuántos años de eso? Señores, hace un tiempecito, espérate. No, pero eso fue en el 90. No. El diablo. Yo lo hice, pero con una pestaña. Eso son asaltos. No se caja pestaña, esto te pega. Vamos a terminarlo. Dale sangre. Y me pullé, me pullé y de rodillas, de que así, y de que hicimos un pacto de juramiento, de respetarnos, de amarnos y de estar juntos por siempre. ¿Qué pasó? Volando anda el tipo. Eso no fue para parte. Ahí se fue el gallero en la otra vida. ¿Cuánto duraron después de ese pacto? Nosotros duramos dos años. Ah, pero duró mucho. Ay, pero está bien tú no te has enviado dos años. El pacto. ¿Qué pacto has hecho? El de la pestaña, háblame el de la pestaña. No, eso que yo, cuando se cae una pestaña, ven Juan Esteban, así amó. El deseo. El deseo. El deseo. A quien se le quede. El deseo se le cumple. Ajá. Exacto. Y tú la soplas. Sí. Tú has hecho pacto. Sí. El pacto yo lo hago con sentimiento. Yo después que me doy esa oficía, mira, va a sacarme eso de ahí, es duro. Ay, hombre, te entiendo. Lo que pasa es que nunca hemos escuchado de que tú te oficiás. Porque ella, ella es muy discreta. ¿Tú te oficiás? ¿Hace cuánto tú te oficiás? ¿Te asiste bien, perra? Hace tres, tres, ay, déjeme. No, 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 no lo diga, no lo diga. No, no, no. Pero tú ni lavas ni presta la batería. no, No te metes lío. 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 Hace tres años. ¿Vas a seguir? Aficiar. ¿Tú no te has vuelto a oficiar? O sea, que esos tigres que te están andando con todo no te han... Jenny se te va a dañar el majarete. Se ha enchulado, pero aficiarte, enamorarte, señores, son cosas diferentes. Aficiarte que tú dices gritos por ese tigre, ¿no? Sí. ¿En serio? No, se pone mala. Y entre más bonitas somos, más lloronas somos. Es verdad. Ay, sí. Es que yo no me imagino, yo te imagino Jenny que aficiarte. Y guay, 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 guay. Enamorarte. yo tengo algo. Yo tengo algo. Tú has mandado tu notita de voz así frejita. Yo tengo algo, que yo con todos los hombres que estoy y siempre le digo tres, el amor de mi vida. No, porque te aspecha. Ay, muchacho, y sufro y lloro y guay, guay, guay. Y después que te fuiste, mi amor, ni de ti me acuerdo. Pero a mí me interesa saber eso. Tú has mandado tu notita de voz así como frejita. No, yo no soy tan arriesgada. Ahora en persona, sí, mi amor, coqueta. Oh, es que ya la mayoría de cosas... No, no, señores, es que eso gusta. No, no, no. Mandaste tu calentar. mira, yo he mandado mi nota de voz, por ejemplo. Ya yo dije ahorita, una de las que yo he mandado, yo también le he dicho, él le he dicho, hola papi, buenos días, me desperté pensando en ti, diablo, me dejaste que no puedo ni orinar. Ay, Ay, mi madre. Dios mío. Yo estoy malo. Me manda aquí una pregunta. ¿Qué pasó? Para Jenny. Para mí. Tú me has mandado fotos y cosas raras. Sí. ¿Qué? Claro. Eso no son cosas raras. No, no, fotos. Yo soy un ser humano. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer de carne y hueso. No puedo usar que Jenny se vende como santa. No puedo usar que Jenny se vende como santa. Pero sin la cara. Ay, yo no mando a nadie. Con tu cara, que eso no tiene gusto sin cara. Que se borre. ¿Cómo fue? Con tu cara. Claro, pero eso no tiene gusto sin cara. Claro. Y si, pero, 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 Con la lengua afuera y chupame una teta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, a menos. Son las cinco. Así es. Así que son buenas esas fotos. Y tú vas a dedicar fotos así ya. Eso no tiene gusto. Ay, Dios del ver. Después mira. Yo conozco mujeres que tienen una sesión de fotos. ¿Tú tienes tu sesióncita de fotos así? Y no hay que estar en cuero y abierta como una sombrilla. No. Porque una foto sea sexy. No, no, no. No, Eso mentira. No, no. 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 No hay que estar en cuero y la he mandado que se borre. Ah, ok. Ah, eso tiene bueno ahora. Sí, pero tú sabes que la gente tiene dos celulares. Eso. Ay, sí. Yo estoy parada. No, no, pero hay gente que no lo tiene. Pero como quieras no me agarran porque yo no enseño ni tatuaje ni cara. Ok. Digo que es un Photoshop porque. ¿Cómo así? Ni tatuaje ni cara. ¿Dónde tú tienes tatuaje? Yo tengo un tatuaje aquí. Ah, ahí tú no mandas eso. Yo me hago la foto un chismas para abajo. Ah, tú ves, eso me ayuda a mí que yo no tengo tatuaje en caso de hacérmela que no se vea la cara. Ajá. Yo, una vez publicaron unas fotos y la muchacha tenía un tatuaje en un brazo y se lo borraron y la maldita se parecía tanto a mí. Y yo dije, Dios mío, ¿con quién era que yo estaba ahí? Yo decía, si tenías tú la contada. Señores, yo dudé de mí misma. ¿Cómo pensabas que era tú? Por mi madre, yo dudé de mí misma. Dije, no, pero es que yo no me acuerdo, porque no es que esa no soy yo la misma boca. Así de perfil se parecía mucho a mí. Hasta que después, mi amor, lanzan las fotos reales. Dije, míralo ahí no soy yo. Pero en el caso de los hombres, al contrario, eso no nos preocupa. ¿Ustedes les preocupa de que se filtre una foto? A los hombres eso no nos importa. A las mujeres sí. Solo le vende más a los hombres. es que a otras mujeres son un poco más. El hombre quiere que se filtre. ¿Por qué te vende más? A los hombres sí les preocupa, porque Juan Esteban tiene un video que me tiene mal y no me lo ha querido mandar. No, porque hay otra cosa. Eso es diferente. Yo no quiero ver eso, yo no me pierdo. El video está borrado. Nunca volverá a ser lo mismo. No, no, no. ¿Se lo enseñaste ayer? Sí, yo no, no me lo enseñé, que no me lo enseñe, que jamás lo voy a mirar con los mismos ojos. Nunca lo miraré con los mismos ojos. no, ¿Y con cuáles ojos lo va a ver? ¿Con los ojos de él? No, muchacha de Dios. No, muchacha de Dios. Si a eso vamos a uno solo, el ojo. El ojo. El ojo. No, pero tú sabes que ustedes nos han mandado su nota de voz poniendo a los tígeres rápido, como de que llega, si tú no llegas, aquí se guaya el coche. Es que quiero que nos lo digan. sí. Yo, por ejemplo, yo decía, ay, Dios mío, Dios mío, estoy metiéndole el bloque, imagínense ustedes, eso era antes, ya no. Antes yo le decía. A la prueba, agarra el celular y mándale una nota de guardia. A tu pareja, a tu pareja. En vivo, en vivo, en vivo, vamos a ver. Bueno, Jenny, él está jugando gallo ahora mismo. No puedo desconcertar eso. Le mande esa nota. Si eso gallo pierde, muchacho. No, no, ya ahí voy. Por ejemplo, yo antes, ya no, porque más gente vivimos juntos, pero antes, por ejemplo, yo le decía, escucha mi voz, escúchala bien, sal de tu oficina, ay, Dios mío, y ven que te estoy esperando, pero es ahora. Que hoy se como. Te espero, papi. ¡Pam! Y le mandaba la foto en cuera, a Cote en la cama, esperándolo. ¡Diablo! Y salía, salía así y llegaba. No, no va a llegar. Yo me imagino el pobre, llegaba sudado y sofocado. Estoy en vivo, haciendo una prueba. Dale, Juan Esteban. ahorita dice, se equivocó. ¿A quién fue que le mandó esa nota? Me evocó un problema. No, son las cinco y media, él sabe lo que puta aquí. Juan Esteban, dale tú. Es que, vayas aquí, abrí que lo que le pase a este hombre. Es que lo mío, lo mío, lo mío es fácil, lo mío es fácil. ¿Cómo tú lo haces? Como yo, de verdad, en real, en real, en real, en real. Papi, espérame como tú sabes, que te voy a por ti, la madrecita engajo. ¿Engajo? Yo quedé loca en gajo. Dale, Ana. ¿Que yo qué? Mándala tuya. Ay, no, yo no tengo que mandar. Oye, Mándasela a un número. Mándamela a mí. A un número. Sí. A tu taxita. Oye, ahora. Oye, que se la mande a Edwin, al de la 30. A Edwin. Es que yo no soy así, como tan, tan sádica. Pero dale, dale. Ay, Ana, tú eres más de ahí, te vas a hacer. Déjame mandársela a alguien. Ay, Dios mío, si es la Piri, la suerte, la tira al medio, fácilmente. Es verdad. En lo que Ana se decide, dale. No, yo no sé. No, no, mándasela a Verónica, Verónica. Mándasela a Verónica. después tú le explicas. Ahorita viene Verónica, mija, ¿y qué tú eres? Chacho. Pero es fácil, es fácil, tú te imaginas que tú estás con alguien en estos momentos, que te gusta, y tú te imaginas, te transporta. Exacto. Como tú le dirías, si tú estuvieras esperándolo. Ay, pero, pero mándasela. Espérate, déjame pensar. Yo no soy tan suelta para esas cosas. No, pero es un sencillo. Rompe el hielo. Rompe el hielo. Monta personaje. Muchacha, dile, papá, te estoy esperando para que resuelva. Tienes que buscar las palabras correctas. Así. no es verdad, Diana. No, pero no, que te salga natural. No, no, no. Oye, yo le digo, yo le mando la foto, pongo la nota de voz y le digo, papi, eso es tuyo, dale para acá, y ya. Ah, no, bien, bien. ¿Cómo tú la mandas? No, normal. Manda una. Acabé de grabar, ya tú sabes, nos vemos ahora, prepárate. Ya. Ya, ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy haciendo ser. ¿Qué es lo romántico? Romántico, manda romántico, porque caramba. estoy durmiendo, no me jodas. Esperamos por ti, Jenny. Oye, es que yo no estoy inspirada ahora. Estamos en vivo hoy, cuando salgamos del programa, ya tú sabes. Besito. Ay, que bestía. Esa es ridículo, nunca me ha mandado esa nota. Si es el tigre de la calle, cuando viene a ver en la calle, así como que me va a morir. esperamos por ti. yo estoy falta de inspiración ahora para eso. No, pero es que lo mío es más escrito, mira, por ejemplo, mira cómo yo le pongo. Jenny necesita un menor que la emperra y la de Zacate. Yo no me gustan los menores. No, ¿por qué? Ah, es el problema, que ahorita tú pruebas uno. ¿Qué fue lo que te pasó? Oye, ¿qué? ¿Qué fue lo que? Mi madre me responde, ni que oye, ¿qué prueba? Un hombre que se atreve a arrancar para acá ahora mismo. De esos gallos, vienen para acá huyendo. Ay, pero es a veces muy difícil cuando tú mandas algo y lo filtran. Es difícil. A mí me han filtrado cosas. A mí. Yo me acuerdo, mi amigo José Ángel me salvó de una situación. ¿Te filtró un video? Porque me filtraron algo. Sí. Sí. Un video, nota de voz. No, una foto. Una foto. ¿Pero que te vea la cara? No, gracias a Dios. ¿Puedo poder filtrarlo? Gracias a Dios. pero como quiera, mira qué pasa. Es que duele. Es que aunque no te vea, no se te vea la cara, ¿verdad? Si te conoce, es que te conoce, conoce tu cuerpo. Ah, sí. Sabe que sí, ese eres tú. Ay, Dios. Y de alguna manera, a una le da como vergüenza como mujer, hasta que una amiga tuya vea algo así. Oye, no solamente hombre, hasta tú estar en boca en boca con amistades, con amigas, que te vea en situación un poco, tú sabes, eso a uno le da como cosita, como penita, para que le dan pena, a mí no me da pena nada, me importa que me vean. Ay, no, no hagan eso conmigo, que yo tengo dos lunares allá abajo. Anda, porque ella identificó. Me escribe una persona, lo va a tirar para adelante, mi hermanito, Juan José, dice, dile que yo soy un menor de 35, y hago lo que sea por Jenny. ¿Un viejo? De maldad, te tire para adelante el otro. tú no te atreves, su esposa se llama Jenny también. Tengo una relación como uno de 35, tengo un amigo muy, muy fabuloso, empresario. Ay, no, a Jenny le gustan más mayores. Sí. Me gustan, no, ya yo podría ser una excepción, como un año, menos, dos años menos. Si pruebas uno de 25, te pueden hablar con el Palo de Lugo. Que no, de 35 sí. no, de 25. Uno de tus menores gana rápido. Jenny, afogárate, tú sabes. No, Luini, no, 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 menos de 35. Jenny, si los pruebas te perdimos. Yo estoy con Jenny, yo también. No, 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 es que eso es coge lucha. Bueno, por lo mío son menos de los 60. De 60 para abajo. A mí me gusta de 40, 45. eso. Sí, porque no todos los jóvenes que tenemos 33 tenemos que somos tan maduros, ¿verdad? ¿34? ¿33? ¿33? ¿33 para 34? Pero de edad, mi mentalidad quise un poquito más. Y tu apariencia también. No, de mentalidad yo soy más viejo que tú, pero de edad no. No, pero yo pensé que Luis ni yo era modelo, de la misma edad no. Sí, de verdad. ¿Es por la cara de Dios o que él se me mayó? Es verdad, no, es verdad, es verdad. No, sí, sí, porque él tiene, tú sabes, la cara pesada. No podemos ser perfecto en todos los sentidos. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, 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 oh,